hola jugones aquí seguimos vamos a jugar las semifinales de la copa ea aquí lo dejamos en nuestro último vídeo y vamos a seguir a ver si conseguimos ganar y pasar a la final o hasta aquí hemos llegado me voy a pedir el barcelona a esta jordi alba y vamos a buscar un rival de nuestras características bueno pues ahí hemos encontrado un rival para jugar las semifinales y va a ser el real madrid barcelona real madrid semifinales de copa bueno pues saca real madrid y comienza el partido bueno pues es que empezaba fuerte el artista vamos ufff la tuvo messi de volea ahí vemos el pase al segundo palo y el voleón de messi vamos a ver el córner no pierdas no pierdas todos los partidos de liga nos hemos jugado con agua todos han sido con agua chavales vamos daniel ves bien no ufff la tuvo bale un fallo ahí que ojito no que buena messi ahhh por tirar con la derecha tío tenía que haber recortado vamos el pase a messi oh me ha sacado pepito de los palotes vamos Neymar ahhh ha cenado mucho jodido ha cenado mucho Neymar mmm bueno chavales bueno chavales pues ya veis que está bastante reñido fuera de juego me está costando muy mucho me está costando muy mucho tu padre coño que no veo nada con la puta agua tío que ha pitao no me jodas casi un penalti uff si vamos a poner aquí a Jordi al vale primer palo a ver si nos deja madre mía la que nos hemos librado a ver metelo oh lo que ha fallado cabrón lo que ha fallado Neymar tío la para Casillas la para Casillas uff flipas al tío madre mía la que ha parado Casillas chaval el cuero el cuero lo recupera el Barça balón para Iniesta no se lo cree ni el pero no lo suficiente como para saber si abandona el campo uff no 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 parece no se lo cree ni el chaval un giro de esos feos de la rodilla ahora mismo se está probando y el gesto es tranquilo parece que no hay mal de otro señores acaban de oir la incidencia que acaba de ocurrir bueno pues ya estáis viendo que esto está más reñido que esto está más apretado que la turca un submarino chavales madre mía y Taken y no mete gol Kedira tiene cojones Kedira con la izquierda no se lo cree ni harto de vino ese gol con la izquierda bueno pues se pone esto cuesta arriba chavales que mal mucho tiene que cambiar la cosa nos vamos al descanso y palmamos 1-0 y 5 minutos venga hombre que solo es un gol venga hombre que solo es un gol si no hacemos nada vaya 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 pase venga vale Hay entre líneas No, hombre, no se mueve nadie, ¿o qué? ¡No falles! Estaba lejísimo Para tirar ¡Ga, hombre! Me cuesta Hacer un gol No me gusta Como caza la perrilla ¡Joder! Puto Dani Alves, tío ¡Hombre, que está volcado ahí! ¡Vámonos, Messi! ¡Otra vez tirando con la derecha, tío! Así no Así no Horrendo Horrendo Messi Horrendo Messi Madre mía Vamos a calar Es que no sube nadie, macho Venga, hombre, Messi, tío Acuéstate Acuéstate ya, tío Acuéstate, Messi Acuéstate, chaval Solo, tío ¿Qué cojones quiere para meter un gol? Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Si lo que ha fallado Estamos rotos, chavales Hemos palmado, chavales Ah, fuera de juego Bueno Ah, muy mal Muy mal Muy lentos Neymar Neymar ¿Qué suena decir eso? Venga, tío Nada, partido malísimo Hasta aquí hemos llegado, chavales En esta ocasión Hasta semis Ha sido un placer 0-1 con el Madrid Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!